Andrés, nos vamos rápidamente a la vista. ¡Carting! Comenzamos ya la categoría Carting. Vamos con unir suelto momento a la categoría Carting. Y Maxi Requena se queda con la primera ubicación. Vamos a ver cómo están las acciones en la zona, en la zona, bueno, del circuito. Recordemos que ellos tienen un trazado distinto a lo que es la pista de Pittsburgh. Ahí viene tomando, girando por la zona. Cumplen una vuelta más, la primera vuelta. Ahí tenemos a Maxi Requena primero. Tomás en segundo lugar. Ahí está Alejandro Lagoza, el 54. En estos momentos con una de las posiciones secundarias. Sí, en estos momentos la competencia. Oye, ya se está enlazando un poquito de polvo en la pista de Carting. ¡Asa! Ahí vamos a observar. Bien, en estos momentos una vuelta más. Maxi Villano Requena cumpliendo una vuelta más en la punta, en la posición de privilegio. Siempre en primer lugar, no pierde pisada. Mirando hacia atrás, viendo si sus rivales están cerca de él. Cumpliendo una vuelta más en estos momentos, en el puntero. Ahí están en estos momentos, pasando por la zona del... La parte más trabada. Recordemos que estas maquinitas alcanzan menos. O sea, es increíbles. En una pista, visto el asfalto, pueden llegar a tener hasta 140 kilómetros por hora. Acá de todo. Ahí había sufrido un trompo. La maquin, número 12. Miguel Herrera. Miguel Herrera había sufrido un trompo en la zona de ahí de la... Antes de enfrentar la meta. Maxi Villano, en primer lugar. El segundo lugar para la máquina. Del piloto. Tomás Polina. El tercero para el número 81. Son los tres primeros de la categoría en los karting. Vamos a ver cómo está la lucha. La lucha por la segunda y por la cuarta ubicación. Tercera y quinta ubicación. Vamos, que está en el momento. César Luis con el número 11. Maxi. Miguel Requena. Y Alejandro Lagos con el número 24. Con Elías Guzmán luchando en Pablo a Pablo. Y parece que salió derrapando más de la cuenta. Vamos a ver si logra pasar. Ahí avanza una posición más. Creo que era la máquina de Alejandro Lagos. Miguel Herrera cerrando grupo. Primero lugar, Maxi Requena. Ahí está. Derrapando espectacularmente el piloto. Segundo lugar para Tomás Polina. Tercer lugar para la máquina. Número 11. Cristian Requena. Cuarto. Elías Guzmán. Quinto. Alejandro Lagos. Parece que vemos. Ah, tenemos ya un abandono. Tenemos un abandono, creo. Ahí está en estos momentos. La máquina de Miguel Herrera. Pasa el circuito que está cerrando. Ah, tenemos problemas para el segundo. Para Tomás Polina. Problemas en su máquina. Cristian Requena va a la segunda ubicación. Pasa en estos momentos ahí el número... 280, Eduardo Lagos. Bien, en estos momentos una vuelta más. Le van a portar bandera cuadriculada. Gano, 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 Maxi Requena. Muy bien, Requena. Categoría... ...estándar 1600. Esperamos al segundo. Cristian Requena en el segundo. Derson Alejandro Lagos. Cuarto para... Elías Guzmán. Quinto lugar para... Eduardo Lagos. Sexto lugar. Es una hermosa esta máquina, ¿no? Para César Ruiz. Nos preparamos, Categoría de Estándar 1600. ¿Gasó la puerta? Pasa la meta el número 12. Miguel Herrera. Miguel Herrera. Ahí está el ganador. Maxi Requena. Bueno, ahora nos preparamos para ya recibir a la...